Luis Abinadel, mira, un hombre que de verdad, lo que vimos llegar a Luis Abinadel al partido, saben que nosotros fuimos también parte de esa JRD, no sé, muchos de ustedes recordarán lo que son del PRD, lo que no, cuando Peña Gómez llamó los hijos de los dirigentes a que se integren en política y nosotros que veíamos al presidente hoy, Luis Abinadel, como un joven valor, pero no sabíamos que tenía tanta gerencia, tanto material humano, tanto que darle a este país, un hombre extraordinario que de verdad, nosotros los dominicanos, debemos sentirnos orgullosos y cada uno de los dominicanos debería de estar pidiéndole al presidente Luis Abinadel que vaya a una repostulación, es un hombre que tiene mucho que darle a este país, más no que recibir, es un hombre que verdaderamente nosotros los dominicanos debemos sentirnos orgullosos cada día de que dirija los destinos del país. El aplauso es para Eddie Guerrero, póngase de pie. Los guardianes del cambio, le acompaña por aquí, venga por aquí caballero, el nombre es suyo. José Inocencio Castillo, cariñosamente don Chencho, es reidor del municipio de Canabacoa, Puñal. Excelente don Chencho. Don Chencho. Y tengo el otro caballero que iba a comunicarse, me parece el joven, un joven por aquí, porque también tenemos juventud. Doctor José Gil, soy médico y estamos acompañando aquí, apoyando a Eddie en una muy buena causa, que realmente Luis lo ha hecho bien. ¡Eddie, un mensaje final! Permiso Pancho, antes de que Eddie diga el mensaje final, yo no sé si es que yo estoy viendo más, pero Eddie tiene estampa de ministro ya. ¡Ay, ya, 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 Eddie! ¡Mensaje! ¡Va por ahí, Eddie! Nada que ver, nada que ver. Miren, decirle a esos dominicanos que pongan en el haber lo que está haciendo el presidente Luis Abinader a favor de todas las comunidades, lo que significa para el país que un hombre con valores esté dirigiendo los destinos del país. Nosotros que tenemos hijos, que tenemos nietos, que tenemos una familia, debemos de poner en un estandarte lo que está haciendo el presidente Luis Abinader, lo que significa para el país y poner en una balanza, pero en una balanza no por lo que yo pueda conseguir, no por lo que tú puedas conseguir, sino lo que significa el presidente Luis Abinader dirigiendo los destinos del país, a esos dominicanos que están ahí, que si quieren ser parte de este gran equipo, de esta gran maquinaria de trabajo, que pueden venir aquí, aquí, esto más que un grupo político, es una familia, una familia que usted llega y es difícil de salir. Nosotros, el único valor que nos mueve es que el presidente Luis Abinader siga dirigiendo los destinos del país. ¡Ey!